Yo no canto por cantar Ni por tener buena voz Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra Y alas de palomita Es como el agua bendita Santigua, glorias y penas Aquí se enclavó mi canto Como dijera Violeta Guitarra trabajadora Con olor a primavera Que no es guitarra de ricos Ni cosa que se parezca Mi canto es de los andamios Para alcanzar las estrellas Que el canto tiene sentido Cuando palpitan las venas Del que morirá cantando Las verdades verdaderas No las lisonjas fugaces Ni las famas extranjeras Sino el canto de una alondra Hasta el fondo de la tierra Los caballeros De una nueva mojana De una ciudad De una muñeca Podés de una ronda Que esa es su vida Te dándole La cara Te dándole Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.